Hola que tal, como están todos en casa y bueno, este día es el día muy importante porque tenemos que elegir a nuestros representantes y lo más importante es venir a emitir el voto, a emitir el sufragio a todas las bichas y los bichos en casa y por supuesto a mis hermanas también bichas, tenemos que venir a votar así que bueno, recuerden, vea con su ui a donde le toca para que no se pierda porque yo me perdí ahora en el rumbo, pero lo importante es que ya sea acá a emitir mi voto ¡Saludos!